me parece lo que dice un pura hay que dar un poco de eso vale, otra ciudad oh my god este sitio se reserva, ¿no? otra vez por supuesto oh, qué pasada, ¿eh? si le pillas el punto luego le ponemos la ubicación exacta para saber dónde está esto eso es el único o sea, no andar buscando como con la fábrica o correa, ¿eh? vale yo creo que lo suyo sería hacerlo ahí yo creo que es el lado más chulo ahí, vale en ese cachillo, ¿no lo veis bien? ponemos las piedras así alrededor y hay cuatro piedras, ¿sabes? nos podemos sentar los cuatro bien o ponerlo o sea, ponlo en la piedra y nos ponemos uno ahí, otro aquí, otro ahí vale esto parece estamos aquí en nuestra aquí en nuestra chavoza mira, este ha sido el artífice de todos señor Day ha sido el trabajador el que ha condicionado toda la fogata y aquí tenemos al señor que solo está comiendo y bebiendo el tío zampón y este buscando leña y se escucha este buscando... ¿qué? pasa, Marta sí, sí este buscando leña y se escucha este no jodas manuel, saluda, di algo, hombre di algo a cámara, di algo a cámara aunque solo sea para cagarte en todo uy, ¿a qué huele? había echado el conejo a que si te huele mira, sigue trabajando había echado el conejo a que si no el conejo está todavía por ahí muerto he tirado fuera el conejo huele a algo, tío a ver, manuelo, ¿sabes? huele bien, me refiero a que huele rico uu, qué rico mira, como manuel, que está muy bueno mira, mira cómo se esconde de la cámara el tío o mira, mira, mira eso, ¿dónde es telecinco? antena tres, hijo mío eh, no, es la sexta ah, la sexta, vale, hijo mío es que me parece que no la pillo la sexta ¿dónde tengo que llamar? eh... tienes que llamar al 666 a ver si me arreglan ay, espera ay, ay ay, no, que creía que me quería tirar un peo pero no hijo mío, es que yo te digo que eso no entiendo lo he cogido yo, aquí está jajajaja jajajaja eso ha sonado está grabando, eh que conste que está grabando con Corrado y y y y y y ¡Suscríbete!